Inauguran en Ciudad Juárez módulo de registro civil para atender a indígenas migrantes. Llama a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a respetar y garantizar derechos humanos de personas LGBT. Condena a CIDH operativos militares de represión en Venezuela. Esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudri y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. La Delegación Chihuahua de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas inauguró junto al Registro Civil del Estado de Chihuahua y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez el módulo de atención gratuita para personas indígenas migrantes para acercar los servicios del Registro Civil a este sector de la población en México. misma que en el particular caso de la frontera chihuahuense asciende a los 16.000, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En el marco del Día Mundial de la Diversidad Sexual y del Día Internacional del Orgullo LGBT, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal insta a salvaguardar en la Constitución de la Ciudad de México las libertades y derechos por los cuales esta comunidad ha luchado desde hace varias décadas. Además, en su comunicado, el organismo se pronunció en contra de los discursos de odio, actos de violencia y discriminaciones a integrantes de la comunidad de la diversidad sexual y condenan cualquier ataque violento hacia este sector de la población. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado, mayormente por cuerpos castrenses, en los últimos días en Venezuela, ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017. Las últimas cifras oficiales del Ministerio Público, divulgadas el 15 de junio, indican que se ha registrado un total de 73 personas fallecidas. En relación con la cantidad de personas detenidas, según organizaciones de la sociedad civil, ya habrían superado las 3.500, mientras que declaraciones de altas autoridades del Ministerio Público señalaron que ya serían más de 4.000. Sin embargo, no hay un número oficial exacto ni información detallada oficial sobre la identidad de las personas detenidas y su situación. El Consejo de Seguridad de la ONU discutió hoy, en una sesión abierta con más de 60 participantes, cómo evitar que las armas de destrucción masiva caigan en manos de actores no estatales. Los participantes en el debate coincidieron en la necesidad de sumar los esfuerzos internacionales para afrontar esa amenaza desde distintos ámbitos, recordando que los grupos extremistas no conocen fronteras. Los embajadores afirmaron que es crítico que los estados cuenten con legislaciones nacionales y leyes internacionales que garanticen los controles sobre los materiales que puedan utilizarse para elaborar armas de destrucción masiva. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!